hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión no es una noticia sino más bien les traigo este vídeo opinión sobre la posibilidad de que en este año 2021 el holandés max verstappen pueda ser campeón mundial bueno como todos sabemos bueno yo yo estoy dando por hecho de que max verstappen será será este año en esta temporada 2021 la fórmula 1 el primer holandés que se corona como campeón mundial de la fórmula 1 y bueno recordemos que ya se está dando también por hecho de que la era dominadora de mercedes ya está empezando a llegar a su fin recordemos que max verstappen podría ser este año el primer campeón mundial que no es de la escudería mercedes desde la temporada 2013 con sebastián fetel que que también fue campeón con la escudería red bull y bueno yo creo que ya se está empezando a acabar ya se está empezando a acabar la era la era mercedes y además ya se está empezando como yo ya dije recién ya se está empezando a acabar la era mercedes y la era híbrida podría tener ya un segundo dominador este es obviamente max verstappen y bueno así que yo le deseo a max verstappen toda la suerte del mundo a partir del gran premio siguiente que es el gran premio de austria donde fue una semana antes el el gran premio donde fue en el mismo circuito un año antes o sea el red bull ring el gran premio estiria y bueno así que con esto esta ha sido mi opinión y con esto me despido adiós camifuera chao